Un gusto para el CST Conicet Córdoba que hayamos podido lograr organizar esta reunión que ha surgido por una motivación particular del doctor César Barbero de Río Cuarto y se ha terminado de concretar con el entusiasmo del doctor Tamariz un conocedor de todo el ambiente científico y particularmente en el ámbito del modelado molecular de Córdoba y más allá también Bueno, lo hemos denominado ciclo de charlas sobre propagación y evolución de epidemias porque partimos de la matemática pero nos damos cuenta que hay mucho más para aportar entonces el objetivo se ha ampliado y actualmente es acercar a todos los investigadores de Córdoba que trabajan en temáticas asociadas a la epidemiología desde diversas perspectivas matemática, computacional, estadística la infectología histórica y social también Bueno, así que esto es un primer encuentro y esperamos poder desarrollar los otros enfoques a lo largo de otros encuentros bueno, que tendrán lugar ya veremos cómo lo podemos organizar cada semanal o quincenalmente Bueno, este ciclo entonces es el de modelos matemáticos de propagación y evolución de epidemias Bueno, muchísimas gracias a los participantes que han aceptado esta invitación de una manera muy amable y además se han avenido al escaso tiempo que le hemos brindado para organizar sus charlas Bueno, es un gusto entonces poder escucharlos y los voy a dejar con el doctor Tamariz que va a ser el moderador de la sesión Como saben, son cinco minutos por charla dos minutos para preguntas y después al final una discusión abierta Bueno, bienvenidos nuevamente a todos y espero que disfruten este encuentro Bueno, muy buenas tardes muchas gracias Marieca muchas gracias en tu nombre al CCT por organizar esta actividad y a todas las instituciones que acompañan este primer encuentro muchas gracias a los participantes que se han dispuesto a compartir sus trabajos y también por supuesto a todos los que nos están oyendo que son muchísimos comparado con la expectativa que al menos yo tenía así que muchas gracias Yo voy a comenzar presentándolos rápidamente y dándole la palabra a cada uno El primer colaborador que va a exponer es el doctor Orlando Billoni profesor del Departamento de Física de la PAMAF e investigador del CONICET trabaja en el IFEC en el Instituto de Física Enrique Gaviola y va a hablar sobre el modelado computacional multiescala de la propagación del COVID-19 sobre la provincia de Córdoba en distintos escenarios de movilidad humana entonces Orlando te damos la palabra por cinco minutos Bueno, muchas gracias Panto ahora comparto la pantalla Primero que nada aquí voy a agradecer a la doctora María Perilo y al doctor Francisco Tamarit por permitirme dar esta charla Lo que voy a contar básicamente es la idea proyecto que enviamos a la agencia Primero que nada quiero introducir a los participantes del proyecto al doctor Juan Ignacio Perotti que fue el que hizo el modelo introdujo los cambios él es un experto en las redes complejas en Abuela Almeira quien está haciendo el doctorado en física también en redes complejas en protección de comunidades y Andrés Chacoma que trabaja en modelos de opinión pero también tiene una experiencia en el trabajo de las redes complejas Bueno de más a decir nosotros no somos expertos en el tema en el área de la propagación de epidemias pero conocíamos un modelo sobre propagación de epidemias de un investigador español que primero lo aplicó a la ciudad de Bogotá y recientemente con la propagación del COVID lo aplicó a distintos asuntamientos en España Entonces el objetivo nuestro digamos era generar una herramienta para el control y evaluación de la evolución temporal de esta epidemia en el territorio cordobés considerando distintos escenarios de movilidad humana y distintas escalas de resolución espacial para ello es importante tener en cuenta factores geográficos que son relevantes tales como la densidad poblacional y las interacciones entre las distintas metapoblaciones que en nuestros casos podrían ser por ejemplo barrios de la ciudad de Córdoba o eventualmente municipios como ciudades aledañas a Córdoba otro aspecto importante es la movilidad que opera a distintos niveles niveles intra e interurbanos bueno entonces el modelo de Alex Arena que lo introdujo como digo recientemente para modelar el COVID en el año 2020 es un modelo de metapoblaciones como la mayoría de los modelos de epidemia pero tiene la particularidad de que tiene siete compartimientos tres de los cuales son específicos y muy importantes en el COVID que son los casos asintomáticos los casos a hospitalizar y los rangos etarios porque como todos sabemos en las personas más jóvenes muchas veces la epidemia no tiene síntomas claros mientras que afecta duramente a los adultos mayores para ello lo que tiene de interesante es que introduce una matriz de movilidad que se calcula en base a datos empíricos al menos en el paper original de ello lo calcularon a base de datos empíricos pero también que se puede estimar de hecho nosotros lo que hicimos es estimar esa dada la falta de datos tuvimos que estimar esa matriz de movilidad y tiene por supuesto en cuenta la estructura espacial de la epidemia entonces acá les muestro rápidamente para que tengan una idea nada más que del número de parámetros que tiene el modelo digamos que son bastantes pero muchos están bien estimados a partir de datos experimentales y otros bueno requieren bastante trabajo para obtenerlo lo que pueden ver ahí son los distintos compartimientos que como dije tiene 7 compartimientos también tenemos los rangos etarios y lo que se tiene en cuenta acá es básicamente la evolución de la fracción de agentes de cada parcela donde una parcela puede ser un municipio o puede ser un barrio como le dije entonces es un índice ahí lo que está indicando es la parcela básicamente y después tiene como cosa importante hay un factor pi que es básicamente la tasa de transmisión de la enfermedad al igual que todos los modelos de epidemia pero esta tasa de transmisión depende de la estructura espacial de las distintas parcelas para eso hay que calcularlo y requiere el conocimiento como le dije de una matriz de movilidad que hay que estimarla y después hacen falta algunos cálculos accesorios con nuevos parámetros para poder obtener finalmente la tasa de transmisión Estamos en tiempo de a poquito Orlando ¿Estamos en tiempo? Estamos cerrando sí Sí les muestro rápidamente los gráficos que son la evolución de la epidemia el número de días tenemos un pico a los 100 días acá pueden ver el mapa de Córdoba donde ven cómo se propaga la epidemia partiendo desde el centro y yendo hacia la periferia al cabo de 100 días las mayores infectados están en la periferia y comentario final es que este modelo es relativamente rápido y puede resolver la estructura espacial en varias escalas incluye los comportamientos necesarios para el tratamiento del COVID y permite la posibilidad de diseñar políticas para la contención de la enfermedad los puntos en contra es que necesitan el cálculo de una matiz de movilidad que en nuestro caso la estimamos y bueno hay que hacerle modificaciones para tener en cuenta la cuarentena no tiene en cuenta fluctuaciones y no es demasiado útil cuando el número de infectados es bajo bueno eso sería todo muchas gracias bueno muchas gracias Orlando después vamos a pasar a las preguntas agradecemos ahora pasamos a la doctora María Cecilia Jiménez María Cecilia es egresada y doctora de la Facultad de Ciencias Químicas y trabaja actualmente es profesora de FAMAF y investigadora también del IFEC del Instituto de Física de Doble Dependencia de la Universidad de la Universidad de la Universidad así que te pedimos Cecilia cinco minutos con un asunto cumplimiento del tiempo bueno el equipo de trabajo estamos con Carlos Cosamé Gonzalo Quibroga de FAMAF Luis Reinaudio de Ciencias Químicas Paulo Centres de San Luis Oscar Alejandro Pinto de Santiago del Estero y Diego Pérez que está en Estados Unidos somos los que estamos trabajando en esto ¿no? bueno los modelitos más conocidos son el modelo CIR el modelo CIR para las epidemias donde el modelo CIR considera tres clases de infectados los susceptibles las personas sanas que se pueden contagiar los infectados y los recuperados que pueden ir a los muertos en este grupo o ponerse en un grupo aparte ¿no? eventualmente se pueden separar este bueno los sucesos que pueden ocurrir es que un susceptible se contagie un infectado produciéndose dos infectados o que un infectado se recupera esos son los mecanismos bueno esto da lugar a estas ecuaciones diferenciales donde la variación de los susceptibles es por el contacto con un infectado y disminuye por eso tiene un signo menos en cambio los infectados aumentan por el contacto con un susceptible y disminuyen cuando pasa a ser recuperado este es el término que un infectado pasa a recuperado acá hay algunas curvas para ciertos valores de los parámetros esto está en escala logarítmica acá el modelo CIR son la curva roja son los infectados que es lo que más nos interesa y acá está ampliada la parte de los infectados ¿no? eso se puede ir jugando con los distintos parámetros el tiempo que dura la infección la población la cantidad inicial el R0 es el valor más importante que es la tasa de contagio tiene que ver con la tasa de contagio en el modelo CIR agrega una población más que son los expuestos o los que están incubando la enfermedad han contraído la enfermedad y hay en algunos modelos se considera que estas personas los contagian también o se puede considerar que no contagian presentan los síntomas pero no contagian son distintas posibilidades distintas opciones en este modelo a los movimientos que había antes le agregamos este que es que un susceptible se contagie de un expuesto y a su vez el expuesto bueno quedan dos expuestos y después otro paso además es que el expuesto pasa a infectado y esos son los distintos sucesos que pueden ocurrir estas son las ecuaciones serían las ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por ruido ejecuta por cualquier método numérico pero nosotros también usamos otro método que ya lo voy a mencionar que es Montecarlo Cinético para plantear los mismos problemas y estos son algunas curvas donde acá las curvas rojas son los expuestos y la curva verde son los infectados se ve que van muy seguidito en este caso no hemos considerado que los expuestos pueden contagiar el método de Montecarlo Cinético que es algo que usamos nosotros consiste en la evolución temporal es un método de Montecarlo que sirve para la evolución temporal porque tiene en cuenta las velocidades a las que pueden ocurrir los distintos eventos y dentro de esas velocidades está puesto el tiempo que dura la infección y todas esas cosas en estos casos de las epidemias con estos modelitos tanto con Montecarlo Cinético como con Rungecuta hace unos años con Diego Pérez uno de los colaboradores tratamos de modelar la epidemia de SARS de 2003 y estos eran los datos reales que teníamos entre el 17 de marzo y el 17 de mayo de 2003 y el modelo este lo que tiene es un modelo que tiene dos caminos la enfermedad A que es la enfermedad del SARS y la enfermedad B que es otra enfermedad que es otra especie de gripe pero que los enfermos que se contagian de la enfermedad B quedan inmunizados para la enfermedad A o sea tienen dos caminos por donde pueden ir los susceptibles y con ese modelo las simulaciones obtuvimos estos resultados de simulación y Rungecuta comparados con los datos reales eso fue hace algunos años con Diego Pérez y ahora bueno al principio de la epidemia hemos tratado de ajustar un poco los datos de Argentina Chile y Brasil estos fueron los primeros días después nos falta ahora tomar con más días con los datos que se conocen más y acá tuvimos en cuenta dos tasas de duplicación para cada país hasta determinado día una tasa y después hasta determinado día otra tasa de duplicación y bueno así nos quedaban más o menos las curvas y además Paulo Centres de San Luis está haciendo un modelito de difusión de agentes en el continuo que considera que un agente que está infectado dentro de un cierto radio se encuentra susceptibles dentro de un cierto radio los puede contagiar ya estamos los cinco minutos bien perfecto ya terminamos estas son las curvas para distintos radio de corte más grandes esta curva radio de corte más chico es esta curva para el contagio bueno eso es más o menos lo que tenemos por ahora muchísimas gracias es sí bueno quiero decir que somos un montón 171 personas que hay gente de todos lados de Buenos Aires de Corrientes de Salta de San Luis así que bueno de muchas instituciones de nuestra universidad de Río Cuarto de muchos institutos así que muchas gracias a todos y seguramente el CST va a organizar otras que yo no moderaré y esperemos que esto siga creciendo porque necesitamos cooperar e interactuar más estrechamente ahora le paso la palabra a Dante Paz Dante es profesor del Observatorio Astronómico Córdoba de la Universidad Nacional de Córdoba es investigador del IATE que es el Instituto de Doble Dependencia Universidad CONICET dedicado a la astronomía Dante entonces tenemos cinco minutos y te aviso bueno gracias Pancho bueno yo no preparé slide para tratar de ir más rápido básicamente nosotros somos un grupo casi casi en su totalidad de astrónomos básicamente nos convocó Juan Cabral que es él es doctor en informática también trabajado en nuestro instituto y Juan cuando empezó todo este tema de la epidemia él se acercó al Rawson y trató de hablar con la gente que estaba en el ministerio y ahí nos empezamos a enterar de los problemas que ellos estaban teniendo y las cosas las necesidades que ellos anticipaban entonces nosotros encuentro un poco en función de eso y organizados por Juan que bueno como él viene de haber estado también en el ámbito privado tiene como ideas de cómo gestionar equipos nos dividimos en varias líneas y trabajamos en varios temas básicamente hay varias líneas una fue la carga rápida de datos porque la idea era resolver el problema de la carga de datos que tenían los hospitales otro era conseguir datos porque al principio todos los organismos no querían liberar ninguna información por las cuestiones de la legislación y la protección de la identidad de las personas ahí tenemos una librería que obtiene la información que los diferentes estados provinciales y nacionales liberan y se concilia ahí tuvimos grandes aportes de gente como Nadia que vienen bueno acá está todo el equipo en realidad hay gente de varios lugares aunque la mayoría somos astrónomos también está Rodrigo que él nos asesora mucho que es de la Facultad de Ciencias Químicas y la persona que le hablaba a Nadia que ella nos ayudó mucho con métodos de la contabilidad que nos permitieron ver que las bases de datos fueran conciliables después una de las líneas fue la generación de escenarios epidemiológicos y cómo comparar diferentes escenarios epidemiológicos en diferentes países y bueno eso es un poco lo que acá nos importa de lo que es generación de escenarios epidemiológicos desarrollamos varias versiones como en aquel momento nosotros sabíamos que Juan Perotti estaba trabajando como con todo ahora Orlando con el modelo de arenas nos fuimos un modelo sencillo como los que recién explicaba creo que Cecilia de modelos tipo SAIL y SIL y yo en particular trabajé en un modelo tipo SAIL que separa la gente que tiene formas leves y formas fuertes de la enfermedad y tiene varias compartimentos bueno todos los códigos que nosotros trabajamos están en nuestra página web ustedes pueden descargar el software hemos hecho videos demo de cómo se utilizan y todo el software es open source así que todo está disponible para que ustedes puedan utilizarlo en caso de que quieran el modelo en particular del que yo les hablo lo desarrolló un chico en Estados Unidos que nos contactamos por las redes sociales y básicamente lo que hace es un modelo SAIL con fallecidos y o sea con muertes y integra un sistema de ecuaciones diferenciales en los cuales los compartimentos que se separan son estos los susceptibles los expuestos los infecciosos la gente que se recuperó la gente que se recupera en la casa la gente que se recupera en un hospital la gente que bueno se recupera mediante la muerte tristemente y la gente que se recupera ya sea de la forma leve de la enfermedad y la forma fuerte de la enfermedad los casos fatales el enfoque que nosotros le dimos fue siempre tratar de que el software pudiera subirse a un servidor en la web que no requiriera que la gente del Ministerio de Salud de la provincia necesitar instalar un software en sus máquinas que ellos pudieran correrlo y pudieran comparar con los datos acá yo estoy poniendo los datos de Argentina tomando Argentina como si fuera un todo acá tenemos los confirmados en Argentina y los decesos en Argentina y las curvas que predice el modelo modelando las intervenciones que se realizan mediante políticas del Estado que básicamente lo que hacen es cambiar el ritmo reproductivo que interviene en las ecuaciones de propagación del modelo entonces la idea gracias también a que bueno Pancho nos contactó Pancho Tamarín nuestro moderador en su momento nos contactó con Mario Lanfri de Conae y Conae estaba siguiendo un proyecto muy parecido a este pudimos mejorar un montón y este básicamente es la unión de los dos proyectos el proyecto que llevaba Eliate y el proyecto que llevaba Conae y básicamente con esta calculadora que se la acercamos a gente del ministerio que la estaba utilizando para el caso de Córdoba la persona puede poner todos los parámetros que necesite de dinámica la transmisión de la enfermedad como es los números reproductivos cuáles fueron los efectos de las políticas variando la duración de las cuarentenas y los valores estos y también la dinámica clínica poniéndolos digamos cuál es la mortalidad etcétera todos los parámetros que vienen la idea es que siempre se pudiera descargar los datos para que lo pudiera manipular en un Excel bueno eso es todo tenemos varias versiones de esta calculadora y tenemos otro software también que estamos desarrollando que también si a ustedes les interesa está aquí en la página web que también tiene una interfase fácil de usar si a ustedes les interesa pueden consultar gracias bueno muchas gracias Dante es importante aclarar que eso está disponible que después podemos ver la forma si pudieras poner en el chat la página para que la gente a la calculadora sin tener que correr todo el sitio sería bueno bueno entonces ahora le vamos a pasar la palabra a Juan Pablo Carranza ¿está listo ahí Juan Pablo? estamos listos sí es economista magíster de nuestra universidad es profesor también del IFAP Instituto de Investigación y Formación en la Administración Pública además trabaja en IDECOR que es el Instituto de la Provincia de Córdoba que depende del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba entonces Juan Pablo damos cinco minutos bueno muchas gracias bueno primero muy bueno lo de Dante lo que he estado viendo para mí es el modelo más más logrado por supuesto no he visto todo lo que hay pero es muy buen trabajo nosotros como para tener un poquito de contexto estamos actualmente trabajando en la estimación del valor del suelo con técnicas de aprendizaje automático o sea que no es ni por cerca nuestro ámbito pero desde el Ministerio de Finanzas nos pidieron si podíamos dar una mano en un en una COVID lab se llamó que organizó el Ministerio de Ciencia y Técnica y fue un esfuerzo de cinco días el que hicimos o sea que lo que les voy a mostrar ahora es algo que se construyó en cinco días de manera bastante rauda por parte del equipo el equipo está formado a provecho por Emilia Bullano y Rocío Cerino que son economistas por Federico Monsani que es Magistro en Estadística Aplicada y Mariano Córdoba que es Doctor en Ciencias Agropecuarias de CONICET bien y en esos cinco días nos pusimos a trabajar sobre esto y después lo dejamos no es que tuvo una evolución más allá de ese esfuerzo en este contexto lo presentamos en ese de COVID Lab con la intención que tenemos nosotros de poner una herramienta a disposición más o menos lo que comentaba Dante recién poner una herramienta a disposición de las autoridades del COE y bueno y después un tanto por lo metafísico del ámbito digamos se planteó como un jacatón nosotros no nos sentimos muy cómodos presentando las cosas llegándolas apuradas digamos y lo que van a ver está entre casa básicamente por ese formato de competencia que se le dio a este evento y bien bueno después lo dejamos como les decía lo dejamos un poco por eso y un poco también porque nos dio un poco de me dio pudor a mí lo que se había generado en torno a esto lo subí a redes sociales y me llamaban de medio de comunicación preguntándome cuándo iba a ser el pico a mí que soy economista y que hacía cinco días que estaba estudiando el tema entonces bueno un poquito nos retiramos de ahí por prudencia más que por otra cosa bien lo que les estoy mostrando aquí en pantalla es nosotros trabajamos sobre el paper que estaba en boda en ese momento que es el paper de arena que recién lo comentaba también el doctor en la presentación previa lo que hicimos fue programar las cadenas de Markov que están dentro de ese paper programarlas en R y construir una aplicación una aplicación con la intención de que sea un médico o un grupo de médicos o alguien con conocimiento específico de la materia quien pudiese fijar los parámetros de este modelo que es un modelo determinístico entonces que sea alguien con conocimiento del tema quien pudiera fijar no teníamos la intención nosotros de predecir un pico de la pandemia ni de analizar su evolución porque no estamos en condiciones sencillamente con el vínculo territorial que tiene este modelo pero con algunas simplificaciones yo paso a mostrarles lo que se construyó en aquel momento que como les digo está medio de entrecasa no estamos muy contentos tampoco con la presentación y el diseño lo hicimos nosotros que no tenemos tampoco nociones de diseño web pero acá lo que pueden ver son los parámetros del modelo de arenas sin considerar esta matriz de contagios por grupos etarios y en donde bueno jugando con las distintas probabilidades o las tasas depende de como uno las quiera analizar se puede ir analizando la evolución de la pandemia en el tiempo acá se pueden visualizar justo me está tapando el zoom me está tapando lo que quiero tocar uno puede ampliar la escala de días que se va viendo bueno esto por acá atrás se vio en R va corriendo se va ajustando y va arrojando distintas evoluciones de las curvas según ese modelo yo no estoy viendo yo pero a lo mejor si yo nomás acá arriba dice modelo epidemiológico compartimental bien bueno les decía lo que ve ahí en el código de R ese es el back lo que está al frente de eso es esto que está acá entonces les decía están a modo de tablero de comando están los distintos parámetros del modelo de arenas simplificado en algún punto y se va viendo la evolución en términos de tiempo y en términos de población siendo parámetros estos que se pueden controlar se puede controlar lo que uno ve se puede controlar la cantidad de personas susceptibles a ser contagiadas bueno lo que apuntamos era eso una visualización del modelo de arenas principalmente un modelo de aire compartimental con la interfaz territorial que acá debería verse un mapa ¿se ve el mapita? bien acá es donde frenamos nosotros porque esto ya entramos en un proceso estocástico no estimamos la matriz de contagio en la ecuación 9 del paper hay una matriz de contagio prevista con tan pocos datos es un tanto arriesgado avanzar en este tipo de estimaciones si hubiésemos seguido desarrollando esto bueno acá lo ven a nivel de fracción sensal ustedes se puede hacer una grilla o un radio sensal esto lo define lo define el investigador o la necesidad de quien lo esté utilizando es algo que hemos estado discutiendo dentro del equipo quizás mi primera estrategia hubiese sido hacer un modelo logit autoregressivo o un autologit para tratar de ver con una matriz de vecindarios para tratar de estimar de esa forma la propagación espacial de la epidemia pero bueno como les digo ante la restricción de información y considero esto fue hace un mes y medio hoy por hoy todavía me parece muy poca información y muy riesgoso hacer un modelo espacial con tan poca información si la tasa de error es demasiado elevada me parece pero bien ya robé demasiado tiempo no sé si puedo ir cortando si les parece pero bueno a grandes rasgos es eso lo que habíamos desarrollado en aquel momento bueno muchas gracias muchas gracias después volveremos a la pregunta muy bueno entonces ahora le paso la palabra a Gustavo Sibona Gustavo Sibona también es colega físico de FAMAF de la sección física es profesor y es investigador también de ILEFEC la unidad CONICET universidad y bueno es un antiguo modelador del área de epidemiología en nuestro país así que te damos la palabra Gustavo no te estoy escuchando yo no sé si hola ahí está ahí está hola qué tal Pancho muchas gracias por la invitación buenas tardes a todos lo que yo voy a contar es un tipo de modelado que hacemos con Fernando Pervani de Francia desde hace más de 10 años y que bueno en los últimos años se ha sumado Benjamín Marcolongo que está haciendo la tesis doctoral con nosotros es modelo de epidemiología pero basado en agentes más fácil de de explicar lo que es un modelo basado en agentes a través de estos videitos los azules vendrían a ser los discos es un individuo los azules vendrían a ser los susceptibles los rojos los infectados los verdes los recuperados y en esta primera simulación puede ver que se mueve más homogénea en todo el área en cambio si variamos la dinámica de movimiento podemos ver que se forman pequeños focos de infectados y hay una heterogeneidad bastante grande justamente debido perdón el modelo o esta primera simulación es lo que nosotros llamamos una dinámica balística en la cual la interacción se produce prácticamente por un movimiento directo al encuentro en cambio en el difusivo hay varios cambios de dirección antes de que se produzca el encuentro el balístico podría llegar a ser el caso de una ciudad grande con mucha dinámica Buenos Aires por ejemplo en el cual la gente se mueve mucho para ir a un trabajo o ir a otro lado y en el camino en el omnio en el tren se encuentra con un montón de otra gente va a negocios que no tienen nada que ver con su barrio y cosas por el estilo en cambio el sistema difusivo podría representar una cuarentena en esa misma ciudad en la cual la gente se mueve únicamente en un entorno de donde está justamente este tipo de modelos nos permite analizar en forma directa introducir en forma directa varias parámetros que para nosotros son muy interesantes y creo que hoy en día han cobrado más interés como puede ser la movilidad de una sociedad pensado en la cantidad de interacciones que un individuo tiene en un instante de tiempo o por día digamos y el tipo de interacción ya que las sociedades depende del tipo de sociedad la interacción entre los individuos puede ser muy distinta estos deberían ser 12 esquemas un esquema de en particular de cómo es la interacción nosotros estamos usando o usamos más que nada un potencial de esferas blandas para simular la interacción pero se puede modificar como lo quiera y por otro lado la dinámica del movimiento que se puede analizar o nosotros hemos analizado mediante teoría cinética para encontrar algunos resultados analíticos pero la mayoría de las simulaciones cuando uno empieza a hacer cosas heterogéneas tiene que hacer simulaciones numéricas esto vendría a ser algunos resultados de corridas uno puede ver acá en el medio de vuelta los azules son los susceptibles verdes recuperados y rojos infectados la línea en el medio vendría a ser los resultados que uno obtendría con un campo medio o sea con ecuaciones diferenciales que mucha gente usa y uno puede ver alrededor de ese resultado o de esa corrida de campo medio todas las corridas de nuestro modelo que forman una nube produciendo produciendo resultados con una alta aleatoriedad digamos en particular no se ve bien acá pero bueno acá atrás hay una nube de los infectados entonces podemos tener situaciones donde hay un pico de infectados muy rápido que después de caer puede ser lento o puede ser muy rápido y que no tiene nada que ver con lo que se obtiene en el campo medio en estas tres simulaciones se puede ver mejor justamente un pico de infectados que cae lentamente o una situación en la que no hay infectados y después se produce un pico más alto que el anterior inclusive con estos modelos hicimos calculamos el R0 la famosa tasa reproductiva básica que está de moda ahora y vimos que él es proporcional a la movilidad para el caso balístico y es proporcional a B al cuadrado que pasa a ser un coeficiente de difusión para el caso difusivo y estas vendrían a ser las dos curvas de las simulaciones y los resultados analíticos que habíamos obtenido con estos resultados creamos un diagramo de fase la parte gris corresponde a un R0 menor que 1 es decir que la enfermedad no vamos a tener una epidemia o la parte blanca corresponde ¿sí? no, no se había perdido pero ahí volvió la parte blanca corresponde a un R0 mayor que 1 que justamente es donde vamos a tener una epidemia bastante grande y dentro de este sector podemos ver que la parte difusiva la que tiene la parte justamente la de cuarentena como mencionaba antes la que tiene un R0 menor que 1 pero si uno relaja de alguna manera con la velocidad por ejemplo o el número de interacciones que uno tiene uno puede pasar a la parte de R0 mayor que 1 pero difusivo y incrementar el impacto de la epidemia bueno estos son algunos de los trabajos que publicamos y estos son los resultados que obtuvimos en el último tiempo esto corresponde a un resultado que habíamos hecho el año pasado a fin del año pasado y presentamos en un congreso en Brasil justo antes de que entrar en cuarentena en la cual el número de vimos o analizamos cuántas personas tienen que estar inmunizadas de alguna manera ya sea por una vacuna o por haber tenido la enfermedad antes para que una epidemia no se desarrolle o un pico de epidemia un brote epidémico mejor dicho no se desarrolle de acuerdo a la densidad y nosotros vemos que 0.03 corresponde a ciudades grandes como por ejemplo Río San Pablo Buenos Aires Nueva York y vemos que tiene que estar casi el 90% de la gente inmunizada de alguna manera ya sea por haber tenido la enfermedad o con alguna vacuna que en el caso del COVID no existe pero esto siempre considerando que la dinámica es una dinámica normal en la cual hay alta movilidad no estamos pensando en cuarentena en cambio de la misma manera en ciudades con una densidad mucho más baja el número de inmunes también necesario para no producir el brote baja ya estamos fuera ya estamos en tiempo Gustavo bueno dos cositas esto es un análisis de cuarentena recursiva que lo que nosotros veíamos que no tiene sentido hacer cuarentenas repetitivas porque la mayoría del tiempo vamos a tener que estar en cuarentena y el tiempo que estamos fuera de cuarentena no lo vamos a tener y esto es un modelo también de campo medio que hicimos para Corea que tiene una gran alta densidad y que si bien no es tampoco muy bueno la aproximación es mejor que otras en el cual analizamos los asintomáticos la búsqueda de asintomáticos debido a la gran cantidad de testeos que se hacen allá gracias Pancho muchas gracias Gustavo disculpen yo cometí un error y invertí a Gustavo con César así que ahora voy a presentar al doctor César Barbero profesor César es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y es también investigador del Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados el ITEMA así que César te dejo la palabra y muchas gracias por haber participado hola sí no estuvo muy bueno que me cortara porque se me cortó la conexión justo en el medio de Gustavo así que hubiera sido peor ¿me ven? ¿ven la pantalla? te vemos bueno como decía la doctora Perillo fue de alguna manera el originante de esto porque yo les envía a todas las autoridades un trabajito muy muy rápido que hice con otra gente acá de Río Cuarto pero que tiene el sentido fundamental de ser activo o sea decir bueno estamos ¿qué estamos haciendo y qué podríamos hacer? obviamente los modelos que se han discutido me imagino que los que se van a discutir en futuro son en las otras charlas son tremendamente más sofisticados y más perfectos de lo que nosotros planteamos pero el problema está en que las muchas decisiones que se están tomando en todo el planeta se toman en base a ciertos modelos que se han aplicado y que nosotros creemos que tienen bastante deficiencia y por eso justamente es que tratamos de buscar una vuelta diferente en realidad nosotros queda medio complicado saber si aplicamos un modelo porque yo soy experimentalista soy físico químico y de ciencia material y nanotecnología y lo que hacemos nosotros es ajuste o sea nosotros usamos los datos experimentales digamos y por lo tanto necesitamos una ley si es analítica mejor y bueno entonces no pero eso es muy limitado bueno pero parece que funciona y usamos la viejísima 1850 1860 ley de farc de epidemiología y bueno lo que están viendo ahí no es nuestro en realidad eso es lo que se está usando en el mundo o sea lo que se está usando políticamente en el mundo no teóricamente se están usando muchas cosas interesantes pero la mayor parte de las decisiones se tomaron en base a un reporte el reporte 6 del centro de infecciones globales del imperial coles london el famoso en el ferguson que propuso esa figurita que también está en otros papers más anteriores pero que la puso en imagen de moda que es la famosa figurita chatar la curva o sea la idea es que si no se hace nada en el caso de plantearlo de esa manera si no se hace nada va a quedar la curva roja o si se hace mitigación o sea toman algunas medidas como cerrar las escuelas cerrar los teatros etcétera y si se hace supresión que es 75% de limitación de todo tipo de contacto lo que es bastante grande se podría lograr demorar achatar la curva bajar el pico y en realidad vamos a ver que bueno cuál es el objetivo de hacer eso que es una medida draconiana que nunca se tomó en la historia de la humanidad que yo sepa o sea en la global obviamente no en distintos países probablemente en la edad media pero nunca después y esa medida el objetivo fundamental es que lograr bajar la curva debajo de esta línea punteada esa línea punteada es la capacidad del sistema médico el problema es un problema muy inglés porque el sistema médico estatal inglés tiene una característica fundamental es no tener mucha capacidad para problemas de emergencia todos los años tienen problemas con la gripe y entonces bueno está todo bien eso funciona pero claro la medida es terrible que es la que estamos viendo obviamente o sea no sé si todos la han tomado por esas razones pero hay países como Inglaterra obviamente y Estados Unidos cuando tenía la cuarentena y Francia y algunos otros que la han tomado en base a este tipo de reporte esa gráfica es de casos por día en función de días la gráfica azul es la misma datos hasta el día 128 son datos reales después ajustados de la República Argentina o sea es lo que nosotros estamos viviendo como ven es muchísimo más bajo el pronóstico para Argentina perdón la otra curva también no era para Reino Unido era para Argentina porque el grupo del Imperial College armó un Excel con todos los datos simulados de todo el mundo el pronóstico para Argentina de casos acumulados o sea la sumatoria lo que se reporta normalmente es de vuelta la línea roja y la línea verde una cosa interesante es que las dos líneas tienen el mismo valor final o sea obviamente la demora de la curva no cambia el escenario los susceptibles siendo los mismos no hace nada con la cantidad total sino que lo que hace es poder acceder con el sitio médico de vuelta la Argentina ahora estamos acá entonces ¿cuál es el problema? bueno Río Cuarto no tiene facultad de medicina no tenemos médicos acá cerca ya van a ver que uno de los participantes es un médico que es ex compañero secundario mío de Belville que está en Belville ahora y el resultado es que entonces yo cuando veía esto me resultó un poco raro algunas cuestiones en contra pero lo más interesante es que dijimos bueno esto está bien está mal entonces a pelear los epidemios los más cercanos que tenemos que son veterinarios los veterinarios me dijeron que la cuarentena total era una locura que nunca es fácil cuarentena de todo el mundo ya estamos en 6 minutos ah perdón bueno estoy medio lento bueno esta es la esta es la la curva esta es la famosa ley de Faro y Brownlee eso es lo que aplicamos nosotros o sea el ajuste esos son Bélgica y el mundo completo que ya pasamos el pico y bueno eso lo genera un programa automático que cubre 165 países y da este tipo de R cuadrado que obviamente para un experimentarista es excelente con lo cual ajusta perfectamente todo el mundo todo el mundo aparentemente cumple con la ley y para la Argentina estamos en esta situación o sea que tenemos una perspectiva de 700 casos más o menos totales y también hemos pasado más o menos el pico la otra conclusión entre comillas es que no no hay ninguna observación de relación entre el ancho de la curva o el día del pico que serían medidas de la demora que se consigue con la cantidad de muertes o sea no no tenemos no hay ninguna correlación entre todos estos números que diga que la cuarentena sirve por decirlo claramente o sea realmente los que no han aplicado la cuarentena o los que la han aplicado distinto o lo que sea tienen una total scattering de la cantidad de muertos nosotros trabajamos sobre muertos porque contagios no o sea trabajar sobre contagios todos sabemos que depende de detectarlos están los asintomáticos los que no se testearon etcétera y lo que a la gente realmente le interesa y para la política pública es cuántos muertos va a haber entonces justamente esa era un poco la motivación por eso a nosotros nos preocupó mucho y tratamos de informarlo no para decir sabemos qué es lo que va a pasar porque no lo sabemos de hecho estas gráficas que teníamos a nosotros nos daban mucho menos nos daban un máximo de 300 y ahora aumentado entre comillas pero pero lo que sí el orden de magnitud que es lo que nos interesaría como experimentalista nos da bajísimo nos da el orden de 12 muertes por millón que es obviamente bajísimo comparado con Bélgica 700 Estados Unidos 120 Canadá 150 etcétera etcétera César estamos ya más de 8 minutos sí gracias gracias disculpame ah ya termina bueno muchas gracias César entonces yo les quería pedir a los a los disertantes si tienen ganas sin compromiso si tienen ganas de dejar el mail o algún medio de contacto en el chat para que quien quiera contactarlos los pueda contactar porque hay otra gente que no la que no está invitada acá que no está que no quiso venir que está modelando yo nombré al grupo de de la CONAE pero también hay gente en ciencias químicas así que debe haber otra gente hay estadísticos presentes gente de varias universidades me parece que sería bueno que le dejen que se queden en contacto y si lo quieren hacer por privado me mandan yo después le mando el mail a todos los participantes ahora los voy a dejar con Osvaldo Moreschi Osvaldo es profesor también de FAMAF de la sección física es investigador también del IFEC el Instituto Universidad Conicet y va a hablar sobre la aplicación del modelo CIRT generalizado a la pandemia 2020 bueno un abrazo Osvaldo bueno le quería mostrar un poquito la estructura de la charla voy a tratar de tocar esos temas pero paso directamente a los conceptos fundamentales la guía que yo he tenido es a qué tenía yo acceso y bueno fundamentalmente me concentré en la facilidad de los datos que publica la Universidad de Johns Hopkins que para todos los países tiene una base de datos con infectados recuperados y decesos eso es lo que motiva entonces la elección del modelo porque hace uso justamente de los tres parámetros que uno tiene por lo tanto lo que uno ha querido hacer es mostrar esta información no solamente con totales diarios sino de manera organizada en forma de gráficos y que sea útil para la comunidad y para la gente que tiene que toma decisiones sobre este asunto lo que estoy mostrando acá entonces es la página donde pueden encontrar los gráficos que algunos se cambian cotidianamente como los debido a cada país y los que aplican el modelo me toman un poquito más de tiempo a veces cada cuatro días a veces cada siete días el modelo SIRT que tiene la D al final es porque también se hace uso de la información de los decesos es muy parecido al SIRT que ya se comentó anteriormente en algún sentido es como una evolución las ecuaciones son parecidas a las que ya han sido presentadas anteriormente la diferencia de mi tratamiento es que los coeficientes que aparecen aquí en cada una de estas ecuaciones como el Kappa como lambda y delta que aparecen ahí no los asumo como constantes sino que los calculo con los datos y varían con el tiempo de una manera bueno muy agitada diría yo y otro parámetro que calculo yo yo no calculo el R0 sino que calculo otra cosa muy similar que es el RT el problema el problema que yo vi con el R0 es que depende de la masa de susceptibles en cambio este no este no depende de la masa de susceptibles y entonces que es un parámetro que uno no tiene acceso por observación la validación del modelo ha sido con el caso de China el caso dado que ya pasó pueden ver ahí con la curva verde la curva azul son los datos la curva verde es el cálculo con el modelo dado los datos la curva media naranja es otra estimación donde uno asume que los coeficientes son lineales de atrozos temporalmente ahora le paso a mostrar con distinto inicio temporal el inicio temporal está allí bien se puede ver que la curva verde sigue muy bien los datos azules ahora comienzo aquí nuevamente la curva sigue muy bien los datos y ahora comienzo aquí y nuevamente la curva está superpuesta sobre los datos esto es para uno ver y convencerse que realmente ese sistema de ecuaciones diferenciales describen bien estos tres datos que uno tiene acceso ahora paso a la aplicación de esto el caso de Argentina los datos que uno tiene de Argentina es el azul el verde y el rojo y este son los que quedan activos cuando uno de todos los casos totales toma en cuenta los recuperados y los decesos cuando uno aplica el modelo hoy lo hice el cálculo de nuevo para los casos de infectados estas son las estimaciones que varían de acuerdo a la masa de susceptibles disponibles que uno tenga en este caso los parámetros son estos que aparecen allí 30 70 150 y 300 es en miles esos números están representados en miles y entonces tenemos que dependiendo de ese parámetro que no es observable sino que depende de las medidas que toma el gobierno para dejarnos en casa este los picos posibles serían estos o sea en altura ¿no es cierto? y y en tiempo si ustedes se dan cuenta abajo acá tenemos primero de junio ¿no es cierto? primero de julio o sea son todos los primeros de mes en lo que está piqueado lo mismo se puede hacer para las estimaciones de recuperados es otro cálculo similar o sea el modelo esta estimación se aplica a todos los parámetros que participan en la ecuación diferencial y para los decesos similarmente uno tiene esta curva este también nos ha interesado aplicar lo mismo a los países vecinos ah bueno y acá está el RT que yo les decía por ejemplo cuando el fin de semana hice el cálculo estábamos por acá arriba y entonces era muy preocupante porque este es un promedio que yo calculo con una manera especial y cuando como les digo el fin de semana estábamos por acá lo cual si esto seguía así bueno era bastante problemático afortunadamente después los datos que están en azul mejoraron y entonces este RT que vamos a dejar de tener en algún sentido vamos a pasar el pico cuando este RT se haga uno la línea negra es lo que marca la unidad y todavía obviamente estamos aquí entre 3 y 4 básicamente por lo tanto estamos no estamos cerca todavía de pasar el pico si aplicamos esto a Brasil que ya sabemos que es un caso muy pero muy preocupante estos son los primeros los datos en crudo y ahora tenemos las estimaciones para los infectados que nuevamente hoy cuando corrí nuevamente yo tuve que desestimar masa de susceptibles disponibles porque los primeros dos que eran más chicos los tuve que tirar así que ahora las masas susceptibles que estoy calculando son de un millón dos millones y cuatro millones el menor o menos ya estamos en siete minutos te aviso para empezar bueno ahí me apuro entonces para terminar lo mismo se puede aplicar para recuperados para decesos se puede calcular el RT de Brasil que hoy por hoy está un poquito más continuo que nosotros voy a saltear el caso de Chile por falta de tiempo pero básicamente se puede aplicar lo mismo y todo esto como les dije está disponible entonces aquí les estoy presentando una captura de pantalla de la página donde los invito a que busquen ahí información y me digan que hay que mejorar y si les gusta algo o si les parece que hay que poner algo nuevo bueno y por último entonces quiero decir que obviamente felicito a las autoridades por haber hecho esta reunión espero que sea fructífero para todos nosotros los invito a ver esas dos páginas y después voy a quedarme hablando con Dante probablemente para que me ayude a encontrar yo necesito series temporales de Córdoba preferentemente en formato .csv de estas tres datos infectados recuperados y decesos para poder hacer el mismo cálculo para la provincia muchas gracias por su atención bueno muchas gracias Osvaldo efectivamente como dice Osvaldo es importante que ustedes también los que están en el público quieran puedan conversar de quien más que podamos acercar toda esta experiencia a las autoridades hay varios académicos que están ayudando en el COE y eso es un camino de acceso a las autoridades ¿no? quiero pedirte como tenés una página que es muy visitada Osvaldo te quería pedir si la podés poner en el chat para que porque dentro de poquito vamos a sacar vamos a cambiar entonces ahora voy a presentar la última charla a cargo del ingeniero Alejandro Ambrosini acá está Alejandro Alejandro profesor de nuestra Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales está a cargo de modelos y simulaciones en la carrera de Ingeniería Biomédica se dedica a modelos de dinámicas en sistemas aplicados a impactos urbanos y en general a la teoría de sistemas y trabaja también en el Centro de Tecnología Informática Aplicada de la Universidad así que de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad lo dejamos acá con Alejandro bueno el tema tiene un origen en nosotros que es voy a ver si hago la captura de pantalla el día 25 de marzo nosotros resumimos este de IC System un modelo de simulación donde se puede correr que es de dinámica de sistemas y nosotros empezamos a ver que se podía obtener distintos escenarios y que había ya estaban hechos grandes esfuerzos para determinar la simulación entonces empezamos a experimentar con él empezamos a decir si hacemos nuestro modelo y empezamos a ver qué pasó y en el interin nos invitan a un hackathon del Ministerio de Ciencias y Técnicas de la provincia donde trabajamos en un proyecto para ayudar a atacar el problema de los geriátricos después empezamos a ver que había una gran cantidad de modelos y empezamos a darnos cuenta de un problema que era la falta de sinergia entre toda la cantidad de modelos que hay entonces lo que yo pretendo ahora es algo más sistémico que es la generación de sinergia en el sistema primero quién es el sistema el sistema son gobierno federal provincial municipal los organismos las organizaciones sociales las grandes empresas empresas chicas población ¿por qué? porque el sistema se tiene digamos por más que tenga todas estas divisiones la universidad los organismos del conocimiento tenga todas estas divisiones tiene un problema que el virus es único y está atacando a todos independientemente de usted a qué sistema pertenece y había ahí un nicho de que empezamos a detectar problemas ¿qué problemas empezamos a detectar? una entropía sistémica esta entropía sistémica veíamos que estaban toda gente desesperada había en el jacatón se empezó a dar cuenta que había como un apuro por gestar modelos empezamos a ver disputas políticas empezamos a ver problemas para obtener los datos como los que dijeron algunos que el problema de la privacidad de los datos fue un obstáculo para conseguirlo había mucha buena hay todavía mucha buena voluntad descoordinada eso se suma a que en el ambiente se respiran muchos problemas de angustia conspiraciones ciencia y pseudociencia y el desarrollo de todos estos modelos son fondos que estamos aportando o sea todo el mundo piensa que todo esto es gratuito y el software la conexión a internet todo lo que estamos aportando estamos tratando de lograr lo mejor que se pueda pero a veces nos falta recursos el otro problema que vimos también que no había tiempo para probar todo o sea la enfermedad va más rápido que nuestra capacidad de desarrollo y el último problema que detectamos es que los decisores todo el mundo quería acercarle algo al COE influenciar tener la mejor solución y empezó a producir un efecto contrario que se empezaron a desdibujar soluciones que podrían ser muy buenas para solucionar las cosas y no llegaban a Quintanilla que llegar o estaban saturados los canales entonces el problema de acceso de datos empezó a ser serio por ejemplo yo ahora me entero que tienen acceso de datos de distintos repositorios que van liberando pero están los datos de Facebook que están los datos sobre todo de Google Timeline hay datos que saben más de nosotros de nosotros mismos el problema de que estamos todos repitiendo fíjense el modelo CIR CIRD CIRE está bueno pero a veces pienso yo que y lo que hablábamos con el grupo de la facultad si antes de hacer un modelo antes de hacer un modelo que sinergizarnos esto me parece excelente esta iniciativa de sinergizarse porque todos estamos desarrollando algún tipo de herramienta que se pisa con la otra herramienta después hay el problema de los distintos niveles de conocimiento de los decisores usted le aplica algo muy complejo a un decisor político y se encuentra que puede no entenderlo o puede creer o si lo aplica puede generar un efecto sistémico por ejemplo si se produce la cuarentena extendida se produce emergente de problemas económicos y de problemas de otras patologías que emergen por protegernos de algo es como un acceso aparece emergente por acceso de otros variables el problema de los intereses creados es un problema muy serio porque nosotros vemos que esos intereses creados generan que hay gente que se acerca para hacer un negocio hay gente que se acerca para colaborar el problema de la desorganización y la estupidez con aspecto de complot uno muchas veces no hay mala voluntad simplemente hay desorganización y hay gente que ve en esos complots y las cuestiones de las redes sociales y de los ánimos que se tramiten de los comunicadores sociales tener muchas veces dificultades puedo poner un ejemplo de que no nos debía haber pasado por ejemplo presentar ensayos de investigaciones sin ensayos clínicos pasó no voy a citar el caso para no polemizar pero me dio mucha lástima que gente que desde el 2005 está investigando se le tiraba por toda la investigación porque se salió a publicitar antes de que se tuviera poner en marcha realmente el ensayo clínico una de las cosas que tenemos con los modelos de simulación es entrenarlos uno puede tener el mismo modelo de simulación que otro y uno lo tiene entrenado en datos y tiene capacidad predictiva y otro no lo tiene entrenado en datos y el entrenamiento de datos lleva a una otra discusión cómo valido yo los datos estadísticamente o cómo yo los valido contra la realidad porque yo los políticos necesitan una predicción para saber si habilitan o no un comercio si habilitan una línea de transporte o no o sea son modelos dedicados al soporte de decisiones necesitamos aplicaciones que no violen los derechos ese problema usted está viendo que hay una gran resistencia a bajar aplicaciones según la visión política que se tenga del gobierno y modelos por ejemplo que den predicciones opuestas supóngase que la municipalidad tenga un modelo y la provincia tenga otro modelo uno le diga si abra no más porque va a andar bien y otro le diga no no lo haga y generamos un conflicto desde los modelos eso es un tema que hay que tener en cuenta que debiéramos tener un criterio como un metacriterio por arriba del modelo Alejandro estamos minutos y medio ya te aviso para que vayamos bueno estamos haciendo distintas cosas testeando aplicaciones propias que no las vamos a difundir porque están en estado de embrionario hemos empezado a hacer con la gente de Jorge Pinoquieto que ganó los fondos para hacer tracing nos han pedido que verifiquemos modelos de simulación de otro grupo de investigador de Brasil estamos viendo cómo acceder a los grandes datos monstruos o sea al tema de de Google y al tema de Facebook estamos tratando de entrenar y validar modelos en forma rápida simple y económica viendo si se puede y estudiando modelos más avanzados sobre todo los modelos de tipo híbrido que son los modelos que permiten cambios cuando se va produciendo el efecto bueno hay muchas cosas que se pueden decir para generar sinergia pero la principal propuesta es que debiéramos poner todo en plataformas y este intercambio empezar a verlo de manera de ver en qué nos estamos pisando y en qué nos podíamos ayudar para no duplicar eso eso nada más bueno muchas gracias Alejandro buen mensaje que dejás para colaborar entonces ya completamos todas las charlas entonces me gustaría que entre ustedes y con de a poco se puedan hacer preguntas y comentarios y después vamos también a incluir algunas preguntas del público en general pero me gustaría ver primero entre los expositores si alguien tiene algo para comentar para sugerir para preguntar a ver entre los ocho invitados ahí te levanta la mano César me pareció muy buena la última Ambrosini la última discusión porque justamente el problema para mí no es un problema científico yo soy científico obviamente pero no también soy tecnólogo y en este caso creo que tenemos que trabajar de tecnólogo porque la idea es aplicar algo porque si no va a ser muy interesante pero no no digo que vaya a ser dramático quizá pero como se planteó en la última charla sí las consecuencias de lo que se está haciendo porque se cree en tal modelo porque no es que no hay modelo hay modelo entonces las consecuencias por otro lado el COVID andará bárbaro pero por otro lado son terroríficas entonces creo que justamente habría que plantear eso es bastante duro pero hay un trabajo que se publicó hace poco en un grupo español en el cual discute que la mayoría de los modelos y eso es una cosa que me escapa del punto de vista técnico que la mayoría de los modelos tiene el problema de teoría del caos o sea de pequeñas variaciones en las condiciones iniciales dan cualquier cosa por eso es que nosotros no usamos modelos y por segundo por eso nosotros no usamos casos yo creo que los casos no sirven absolutamente para nada así drásticamente si yo como experimentalista vi en un medicario y me trae los casos le digo no ese dato no sirve para nada no me das eso porque no tiene nada que ver con nada ¿por qué? porque depende de una cantidad infinita de factores cada país va a tener cosas distintas cada ciudad va a tener cosas distintas por eso nosotros estamos muertos que obviamente no es bueno y aparece un problema que se planteó acá que es que por ejemplo yo no puedo simular Uruguay porque gracias a Dios para Uruguay tienen muy pocos muertos entonces no hay un error de truncamiento digamos por día tienen uno o dos muertos no pueden tener uno y medio entonces aparecen cosas raras y los muertos también tienen sus problemas de validez de datos porque España ahora bajó el número de muertos no mucho pero bajó es ridículo o sea no sé cómo sucede y China aumentó el 50% al final del pico pero bueno pero por razones de qué sé yo de medida o lo que fuera o sea nada es perfecto pero la pregunta a mí más va a decir si no les parece que hay que usar estoy con la última charla está muy bien pero la discusión es no importa si le pegamos el 3 o 4% a mí me interesa el orden de magnitud o sea a mí me interesa si la Argentina va a tener en los próximos dos meses mil muertos o diez mil muertos o cien mil muertos porque eso es lo que me hace tomar decisiones políticas y no no siguiendo con lo que venimos haciendo hasta ahora porque está bien probablemente funcione yo no yo tengo argumentos pero no serán muy válidos pero las otras consecuencias como se dijo los muertos van a venir por otro lado van a venir por cardiovasculares por lo que sea o sea por otras cosas o de hambre entonces no se puede seguir con lo que se viene haciendo hasta ahora y no nos pongamos discutir sobre si estuvo mal o estuvo bien pero no se puede seguir eso es mi opinión personal con lo cual necesitamos un diagnóstico si dice si mañana abro todo no la pavada no vamos a hacer los teatros o el fútbol pero si mañana yo muevo el transporte muy mucho más grande o cosas determinadas ¿qué va a pasar? ¿cuál es el riesgo de que voy a duplicar? y bueno ahí el político va a tener que tomar la decisión de decir bueno si va a haber mil muertos más bueno alguien quiere comentar esto que pregunta César ¿puedo decir algo? sí hablando me parece que el problema acá no es tanto los muertos digamos así lo han encarado de hecho creo que el mismo Barbero lo mencionó si no el número de hospitalizados y que los muertos dependen mucho de que uno disponga de las camas para hospitalizarlos sino eso se dispara también y bueno y produce un caos aún peor afectando otras cosas que no son intrínsecas de la enfermedad digo ¿no? ese es el problema que le veo únicamente a contar el número de muertos porque no es lo mismo de tener un número de muertos dado con un montón de camas desocupadas que tener un sistema sanitario saturado digamos y como muy bien dijo Barbero esas cosas dependen muchísimo digamos son caóticas cuando los casos son pequeños todavía no están en el régimen de las fluctuaciones y uno no puede hacer una predicción digamos cuando uno tiene los datos sí puede ajustar cualquier curva pero cuando los datos están evolucionando me parece que hay que ser prudente yo quería hacer una pregunta con esto que dice Orlando que tiene que ver con la heterogeneidad de los datos que tenemos porque los modelos tipo CEIR están viendo como si estuviéramos todos juntos mezclándonos pero nosotros encontramos que tenemos provincias que hace 20 días que no tienen casos y tenemos el AMBA que está en una situación entonces me parece que tomar decisiones en base a estos modelos requiere mucha prudencia y lo otro que les quería preguntar porque lo dijo César César dice que estos modelos presentan caos yo me pregunto ¿estos modelos tienen sensibilidad a las condiciones iniciales o son modelos robustos son estables? Con respecto a la primer pregunta justamente lo que estamos viendo en Argentina no es un promedio de la Argentina o los casos de Argentina sino es lo que está pasando en el AMBA que es el que está llevando de alguna manera la mayor cantidad de casos en Argentina y el mayor impacto del coronavirus ¿no? La mayoría de las otras provincias los casos que han tenido han sido por casos importados que no se pueden modelar por nada o se pueden modelar por casos por la cantidad de casos en otros países y el flujo de gente que entra a esas provincias y nada más eso mismo pasó en Córdoba el primer mes más o menos que la mayoría de los casos eran casos importados o contactos estrechos con esos casos importados todavía no sé actualmente si sigue siendo así pero el primer mes fue así y lo segundo que preguntaste Pancho era del caos o sea no hay yo no creo que esto tenga caos no hablo del caos que decía Orlando hablo del caos matemáticamente hablando sensibilidad si 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 yo no creo que tenga caos por el hecho de las condiciones iniciales sino las condiciones de donde se desarrolla la enfermedad si vos los primeros casos los tenés en un barrio con alta densidad alta tasa de contacto y por lo tanto una alta tasa de contacto vas a tener una epidemia muy rápida muy alta hasta que uno desarrolle medios o un protocolo como para poder trabajar y es lo que le pasó a Italia y a España que rápidamente tuvieron un pico de epidemia y cuando quisieron salir a hacer algo ya los casos eran muchísimos hay que tener en cuenta que desde el punto desde el momento en que uno se contagia pasan un par de días hasta que tenga síntomas y después ahí se hacen los testeos es decir que pasa una semana más o menos entre el momento de que una persona se contagia hasta que ese contagiado entre en el sistema y por lo tanto todos hay un delay de una semana hasta que uno puede ese ese contagiado impacta y el gobierno impacta en el gobierno para la toma de decisiones digamos por eso yo no creo que sea caos desde el punto de vista matemático sino es aleatoriedad de acuerdo a las condiciones que se dan en los primeros casos me parece bueno impecable lo que dijo Gustavo o sea justamente lo que quería contestar en parte y lo otro que bueno el problema el problema digamos no es caos evidentemente es la estocaticidad que se da por las situaciones de las poblaciones ¿no? ¿no? y un poco también quizás algo que me gustaría preguntarle a Juan Pablo y también a Orlando que los modelos que ellos han desarrollado está Juan también ahí yo lo que lo que digo es los modelos tipo SAIR como lo que nosotros desarrollamos compartimentados que asumen una población mezclada que evidentemente no se cumple una población que no se está cumpliendo continuaba lo que digo en los modelos SAIR que nosotros aplicamos a veces a una ciudad como Córdoba o a Buenos Aires tienen la bondad esta de que a veces con los datos que hay podemos ajustar parámetros y pareciera que tuviéramos capacidad de predecir de cierto modo pero evidentemente uno se da cuenta que se falsifican muchas de las suposiciones del modelo como la de la mixtura de las poblaciones y todo esto entonces lo que digo es en los modelos como los que ustedes han presentado que basado en el trabajo de Alex Arenas está todo este problema de la matriz ¿no es cierto? de digamos de conectividad o como se conectan estas redes no se puede de alguna forma elegir una manera óptima de de describir el territorio no con una amplia resolución sino una resolución más chica por ejemplo pienso en el caso de Córdoba que es el caso que yo más he estado mirando quizás separar la ciudad de Córdoba del resto de la provincia es una manera que quizás es suficiente para los datos no sé esa es mi pregunta también para para ellos así que también Juan podría comentar la respuesta no la tengo a mí y un poco lo aclaré cuando me tocaron los cinco minutos a mí yo lo sufrí en carne propia me da un poco de temor lo que se puede generar en base a esto por eso comparto mucho lo que se dijo en la última charla yo les contaba que por un posteo en redes sociales me llegaron a llamar de Canal 8 para preguntarme a mí que soy economista y que hacía cinco días que estaba estudiando esto ¿cuándo iba a ser el pico de la pandemia? y digan que yo todavía no es lo que así pero si hubiese estado un poco más loco puedo llegar a salir diciendo cualquier barbaridad en la televisión y eso puede tener un impacto grande en la sociedad para bien o para mal generalmente sale mal esto entonces me preocupa mucho lo que se puede generar yo no creo que sean modelos que sean tan sensibles a las condiciones iniciales si quizás los parámetros que uno fija porque la estructura matemática es más o menos la misma en todos estos modelos pero cambiando un poquito los parámetros que se están asumiendo que bien decía Dante que pueden ser en función a suposiciones que hace el investigador eso tiene un impacto fuerte en las conclusiones que se obtienen entonces si estos modelos se están usando como insumo de política pública pueden llegar a tener un impacto grande en el resultado final de toda esta pandemia o sea puede llegar a terminar influyendo en el resultado final en vez de modelarlo y ver el fenómeno por arriba lo vamos a estar alterando desde la misma comunicación de estos resultados y a mí eso me genera un poco de crispación lo mismo con bueno estos modelos asumen que esta tasa de contagios TRT es un promedio pero se ha estado hablando mucho ahora lo hablé con Francisco el tema de los super contagiadores los super spreaders y estamos a nada y yo no sé si hay alguien ya investigando con algún tipo de técnica algorítmica tratar de predecir quién puede ser un super spreader y eso es muy peligroso si yo en principio soy partidario de que no se conozca que no tengamos insumos para modelar esta matriz de contacto se habla por ahí de los datos de Google o de Facebook me parece muy peligroso que nosotros y que un gobierno cuente con esa información me parece muy peligroso que estemos tratando de modelar quién puede llegar a ser un individuo super contagioso porque eso puede tener consecuencias éticas muy grandes y siendo ya la pregunta de Dante si se puede trabajar en unidades espaciales un poco más grandes que garanticen esa privacidad pero perdés potencia también en las conclusiones porque ya lo estocástico del proceso se vuelve mucho más incierto en esa escala no, varios comentarios tengo no sé si me ven pero poco tiempo por favor Juan que estamos sobre la hora se va sintético sí este los modelos en sí estos CIR común y corriente no tienen caos y eso básicamente se ve que el punto fijo no depende no depende de las condiciones iniciales lo que sí como es un crecimiento exponencial la epidemia la evolución de la curva hay alguien que está haciendo mucho ruido bueno la evolución de la curva sí depende de las condiciones iniciales no el punto fijo o sea caos no hay después yo veo como que hay un abuso del parámetro R se usan el mismo parámetro por un montón de cosas diferentes y tiene interpretaciones muy diferentes no es lo mismo el R0 que caracteriza el punto fijo que depende por ejemplo de la tasa de recuperación y ese tipo de cuestiones puede ser un parámetro que caracteriza a la gente contagiosa en sí pero veo como que se lo va ajustando con todo el tiempo además el R0 también depende mucho de si existen o no super spread ese tipo de cuestiones un comentario respecto al uso de los modelos los modelos por ahí no sirven mucho para predecir pero sí sirven mucho para entender por ejemplo la cuestión de los super spread es importante y en ese sentido es algo que entendimos a través de los modelos yo creo que mientras lo que llaman típicamente R0 se mantenga por encima de 1 la mejor estrategia es la cuarentena y cuando R0 está por debajo de 1 tenés que hacer contact tracing porque si no no lo vas a aplastar nunca a la curva si tenés super spread básicamente eso es lo que quería decir bueno muchas gracias Juan bueno tenía la palabra César que había pedido la palabra y después hay gente que quiere preguntar perdón pero yo tengo una sensación medio extraña acá porque parece como que estuviéramos analizando Corea del Sur estamos analizando la República Argentina donde ya se está aplicando un modelo no es que no se aplique ningún modelo se aplica el modelo del Imperio del Coleg estamos aplicando cuarentena porque el Imperio del Coleg dijo que había que hacer cuarentena no estamos aplicando cuarentena porque a algún loco se le ocurrió primero no se aplicó nunca en ningún caso no importa el R que hubiera con la gripe A había el R que se te ocurra no había no había esto o sea que el R no tiene nada lo que se preguntó del entrenamiento de los modelos el sistema nuestro asegura con R cuadrado otro R distinto R cuadrado mejor que 099 165 países o sea que entrenado está bien quiere decir que es el mejor modelo del mundo la ley de Faro listo ley empírica pero que funcione como la mayor parte de la ley empírica ¿por qué lo digo? porque eso es bueno no importa no sé tenemos que mirar lo que yo dije es un paper de un grupo español analizando el caso español y ellos pueden poner distintos parámetros y les da cualquier cosa les da desde 200.000 muertos hasta 50 muertos y son todos racionales y ajustan todo en una determinada zona entonces evidentemente el modelo intrínsecamente tiene un problema y sofisticarlo poniéndole cosas más microscópicas yo soy fisicoquímico los fisicoquímicos para nosotros todas las moléculas son iguales generalmente son todos el mismo gas yo no sé sinceramente si los modelos si hay que tener en cuenta si la persona se mueve un poquito más o se mueve un poquito menos porque eso cambia mucho es una temperatura global opinión pero bueno habría que validarlo no está validado eso pero la cuarentena tampoco está validada y no es una cuestión política o ideológica de si la cuarentena está bien o la cuarentena está mal es que se está aplicando una medida basada en un modelo que dijo tenemos que tener su presión 75% o si no se rompe el sistema médico lo del sistema médico yo lo mostré no estamos ni cerca de ir al sistema médico si mañana técnicamente con el modelo y limpiar el colegio nosotros abrimos completamente con el modelo y limpiar el colegio no llegamos a nada pero va a haber más muertos la pregunta es nos podemos bancar 100.000 muertos más pero la realidad es no es un problema teórico por eso yo hablo del orden de magnitud si a mí me dicen con lo que vos vas a hacer el modelo me predice 100.000 muertos no, bueno me quedo en mi casa me cierro en el baño es seguro pero ese es el problema es de un problema tecnológico es un problema de orden de magnitud no estamos hablando de más o menos 3% no es lo mismo plantear de Elgica que la Argentina estamos aplicando el mismo modelo en última instancia a unos tipos que tenían 700 casos por millón a unos que tenemos 10 casos por millón o sea, tiene algún sentido es una pregunta vos decís que las medidas se toman por el modelo del Imperial College eso no coincide con la información que yo tengo vos cómo sabés que usa el modelo del Imperial College porque tengo entendido que usan un modelo que desarrollaron entre ciencia y técnica y salud por eso te pregunto llama la atención primero de todo grave o sea, no grave bueno, yo puedo ser burro yo veo los canales normales que eso yo nunca escuché hablar de otro modelo pero me parece fantástico que haya otro modelo pero no lo critico el Imperial College porque sea el Imperial College el modelo del Imperial College tiene deficiencias profundas y la primera es que no predice ni cerca el Imperial College predice 14.300 muertes en Argentina con cuarentena con cuarentena ¿cuándo van a venir? ¿en diciembre? o sea el modelo del Imperial College ya está invalidado en la República Argentina no es que no simuló la Argentina simuló la Argentina entonces yo puedo pensar yo pensaría que es mejor que vean el modelo del Imperial College por lo menos científico si hay un modelo mejor bueno, ¿cuáles son los parámetros? ¿y qué predice ese modelo? la gente en la ciudad de Buenos Aires dice julio otro dice el pico en mayo en la fin de mayo ¿cuál es? ¿dónde está la fotito? la curvita o sea alguien que diga algo porque si le dicen septiembre que hay gente que dice septiembre ¿alguien va a sobrevivir a septiembre? esa es la pregunta importante pero es tecnológica es una ahora no significa yo tengo la verdad y hablamos mañana no, no es eso no podemos tampoco nosotros ponernos en filosófico voy a decir bueno vamos a ver si yo dentro en marzo al año que viene yo te ajusto todas las curvas con el mismo programa que tengo de la John Hopkins que es el mismo dato que yo uso y me va a dar hermoso probablemente me dé lo mismo que ahora te voy a decir mira, el pico fue el día de mayo yo con los casos que ya terminaron Gran Bretaña Estados Unidos me da bárbaro con la Argentina es más dudoso porque tenemos un comportamiento muy raro tenemos una curva infinitamente lenta tenemos 84 de ancho medio todo el mundo tiene 40, 50 nosotros tenemos 84 de ancho medio somos los países Brasil también tiene 110 de ancho medio o sea Brasil es relento con muchos muertos pero relento o sea que no es un problema de la cuarentena otro problema César tenemos varias preguntas acá al público que tenemos que acá me dice que tiene que quiere te agradecemos a ver si me ayuda Gerardo que estoy medio perdido yo con el chat JMG JMG es un del público soy yo JMG puedo preguntar si podés presentarte JMG bien soy Juan Martín trabajo en la tecnología no estoy en el tema simplemente tengo una pregunta para los disertantes es se presume que liberando la cuarentena digamos los agentes contagiarían siempre de la misma manera teniendo ya algunas semanas donde hubo algunos agentes que están digamos trabajando farmacias supermercados y demás hay forma de saber esas personas que se supone que han tomado algunos recaudos cuál fue la tasa de contagio de ellos porque me parece que no es ningún extremo ni el otro me parece que influye bastante el comportamiento de los agentes más allá de liberar la cuarentena o no no sé si quedó clara mi pregunta eso dentro de todo digamos te lo hablo de la perspectiva del modelo con Juan se puede modelar como un caso de movilidad digamos vos estás diciendo a ver no es que sea movilidad pero uno lo puede tener en cuenta como una cuestión de movilidad de hecho digamos cualquier modelo predeciría que disminuye el número de casos aún no teniendo la cuarentena pero tomando los recaudos en el sentido de que la movilidad afecta la tasa de contagio y vos lo que estás preguntando es cómo ver que esa tasa de contagio cambia tomando los recaudos sí exactamente y la pregunta relacionada si hay datos relacionados con eso yo sospecho que hay datos medios pero como o sea cálculos diarios del R pero no sé si se puede determinar para un caso particular como el contagio quizás se pueda desde un caso ver cómo se se desparrama pero la verdad que desconozco ¿hay alguien que sepa tener esa respuesta? sí yo lo que quería decir nada más es que hay mucha información o sea hay información que es pública que está anonimizada que quiere que básicamente te dan por ejemplo como la que da el gobierno nacional en la que te dan un número de casos y te dan información muy muy poca información sobre cada caso para conservar la identidad de las personas yo lo que lo que sí tengo entendido para digamos de datos que maneja por ejemplo el Ministerio de Salud aquí en Córdoba ellos tienen absolutamente toda la información de cómo se ha contagiado cada persona porque ellos lo que hacen es siguen a la persona que se ha confirmado mediante algún test se fijan y le preguntan básicamente cuándo empezó a tener síntomas si es que no tuvo síntomas y además se hace el seguimiento de los contactos entonces ahí ellos tienen información que hasta cierto punto se podría utilizar para definir cosas como por ejemplo qué casos se dan en cada actividad económica porque por ejemplo ellos también tienen los datos personales pero yo creo que de la mayoría de los que estuvimos hablando aquí no tenemos esa información salvo algunos que están colaborando estrechamente con algún gobierno o sea es posible pero no la verdad que no creo que sea muy factible que aquí tengamos la respuesta bien lo último no quito más tiempo porque me parece que de abrir la cuarentena habría que ver cómo evolucionó en aquellos que no tuvieron cuarentena como supermercadistas farmacias o lo que sea para tener una estimación de qué podría pasar está bien eso es muy difícil de incluir Juan Martín en estos modelos estos modelos son complicados para eso tienen ciertas condiciones que se tienen que cumplir después están los modelos fenomenológicos que hablaba César pero bueno son fenomenológicos y tratan a todo el sistema como una gran unidad vos estás pensando en ir a algo mucho más micro que me parece muy interesante pero bueno pasemos entonces a otra pregunta a ver si me ayudas Gerardo Sí, Diego Beltramone Diego Diego de la Facultad de Ciencias Exactas Bárbaro Bueno, qué tal soy Diego Beltramone soy el director de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas yo por ahí como comentario o dudo yo no soy del sistema de modelos yo trabajo este tema pero por ahí trato de ver algunas cuestiones que veo que por ahí pienso que la necesidad global pasa por hoy quienes están realizando las decisiones políticas públicas digamos la idea es saber de sondear qué pasa si se hace una medida u otra yo entiendo que obviamente hay un montón de variables y eso es lo complejo pero no se podría trabajar justamente de alguna forma de hacer un parito para ver cuáles son las variables que influyen más la idea es para dar herramientas a quien toma las decisiones políticas tipo plantear un tablero de cóndor para ver qué pasa si se van cambiando esas variables porque obviamente estamos trabajando el tema de cantidad de personas infectadas cantidad de personas recuperadas cantidad de personas que mueren pero obviamente hay muchas otras variables el eso de alguna forma es el resultado de lo que están buscando quienes toman las decisiones políticas a ver qué pasa si yo a esta zona y estoy en cuarentena si libero una parte si habilitó el transporte público entonces quizá lo que se puede plantear es bueno están todas estas variables es cierto hay un montón infinitas pero debe haber una serie de variables que sean las centrales y que estas variables realmente hacen un gran impacto eso yo me refiero con un parito ¿se puede hacer un análisis por ese lado en paralelo? Bueno yo quería decir que por supuesto que estos modelos que hemos estado escuchando son modelos excelentes para ver una tendencia promedio poblacional basado suponiendo que tenemos los datos verdaderos para y que partimos para poder ir dando estas predicciones y que partimos de valores buenos que sabemos que eso es bastante complicado de tener pero igual ayudan ayudan un montón sirven para comparar sirven para comparar poblaciones pero dentro de nuestra población argentina la variabilidad es enorme o sea que imagínense que una sola curvita para argentina no alcanza y coincido con Diego que hay muchas variables cuando él dice un pareto me imagino que está imaginando muchas variables que uno debiera medir o debiera tener el dato para ver cómo impactan y ir pronosticando riesgos entonces nosotros desde la maestría en estadística de la Universidad de Córdoba estamos trabajando en modelos de riesgo y basado en muchas variables extras variables socioeconómicas sacadas de los censos variables de fragmentaciones de paisajes sacadas de imágenes variables este NB necesidades básicas insatisfechas variables que traten de de ayudarnos a contextualizar cada caso y poder entender la variabilidad que hay en los casos estamos trabajando con los datos solo de Córdoba y hemos separado Córdoba capital de Córdoba provincia comenzamos todos juntos pero ahora está separado porque es claro que los patrones son diferentes entonces tenemos Córdoba dividida por radios sensales y en cada radio colectamos muchas variables de estas que hablaba Diego y tratamos de ver cómo esas variables qué capacidad pronóstica tienen de decir cuántos casos que sabemos que son los confirmados los asintomáticos no los vamos a poder decir nunca cuántos casos puede haber modelar el riesgo de muerte es muy difícil desde el punto de vista estadístico porque ahí tendríamos que usar muchos otros tipos de variables porque la muerte depende de muchas otras condiciones como el estado de salud del paciente y demás entonces estamos modelando el riesgo de contagio y tratamos de ver cómo ese riesgo cambia espacialmente en los distintos radios de la capital y se ven muy mapas así espacializados donde por ejemplo como tres semanas antes de que existiese el brote en la zona del barrio bajo por Irredón la zona este de Córdoba aparecía ya con un riesgo estadístico muy alto esa zona por ciertas características de la zona y por la cantidad de contactos de confirmados que habían dado cerca y la cantidad de gente que se mueve que se movió en ese entorno antes y que después fue confirmado como un COVID así que bueno sí creo que estos modelos de riesgo más estadísticos son apropiados también es otra visión me parece que complementaria a los modelos de evolución de la de la pandemia obviamente tienen como objetivos distintos yo sé que todo el mundo hoy está quiero saber el pico cuando va a ser el pico cuando va a ser el pico acá en estos modelos lo que estamos tratando de predecir es en un corto plazo semana que viene o la otra dónde están los mayores riesgos son es otro tipo de información pero que también es útil y que cuando uno tiene bien puesto a punto los modelos de riesgo ya puede empezar a jugar con el factor temporal y usar estos modelos de riesgo para elaborar escenarios distintos y ver dónde podría estar a largo plazo un pico para tener a punto esos modelos se falta bastante datos y recién ahora en Córdoba están esos datos porque por suerte la enfermedad ha progresado poco y entonces recién ahora tenemos una base de cuántos de 500 confirmados entonces recién ahora podemos guardar desde hace un mes que se pueden ajustar estos modelos creo entonces lo que quería aportar es que modelos estadísticos espaciotemporales para ver la distribución de la enfermedad contemplando las distintas covariables que caracterizan cada caso son otro tipo constituyen otro tipo de modelos muy apropiado para esta situación y que obviamente cuando algo es complejo monstruo grande se come de a pedacito y de muchos pedacitos entonces es necesario que estemos trabajando con modelos de diversos tipos y mirarlos complementariamente y saber que están porque los inputs los resultados de uno pueden pasar a ser inputs de otros y eso es muy importante muchas gracias Mónica quiero preguntarte Mónica y si me permite Marielka corregime está previsto que va a haber una conferencia de este tipo un encuentro para hablar de los modelos estadísticos y cuando eso pase me gustaría que los dinámicos que están hoy también se sumen porque como dice Mónica me parece que deberíamos superarnos confluyendo a modelos que sean más precisos que lleven en cuenta la heterogeneidad y que no consideren que todos tenemos la misma capacidad de contagiarnos como marcaba recién Juan Martín sino que empiecen a llevar en cuenta las especificidades hay una pregunta acá que creo que hace Gabriel Tagle ingeniero Gabriel Tagle a ver si la encuentro algún expositor puede decir para la provincia de Córdoba cuál es la cantidad estimada de portadores que hay en la actualidad esto es muy importante para conocer la probabilidad de contagiarse a salir a la calle yo me atrevo a decir que nadie se va a animar a decirlo pero a ver si alguien puede responder cuántos estiman que hay en Córdoba qué opinan los modeladores es un riesgo ¿no? es un riesgo o sea cuántos asintomáticos cuántos contagiados más de 20.000 claro pero no bueno una pregunta equivalente sería preguntarle si ustedes tienen alguna estimativa de por sobre los detectados cuál sería cuántos serían los asintomáticos no detectados que están circulando se saben esos números no 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 perdón ahora va en esa dirección ahí se plantea que la mortalidad no se puede calcular sí se puede calcular se está calculando todo el tiempo o sea obviamente la mortalidad media pero de hecho está bajando y es muy importante porque la mortalidad del caso infectado te dice no te preocupes si salís a la calle pero la mortalidad es el 0.01% realmente la probabilidad es más grande que te caiga una maceta en la cabeza a mí me resulta bastante pero ya estoy acostumbrado digamos con lo científico argentino si vos vas al médico y el médico te dice le quedan 6 meses de vida porque usted tiene cáncer está mintiendo porque te pueden quedar 10 años o 2 días porque es estadística es una gaussiana entonces tiene la media hasta en 6 meses sin embargo te lo dice ¿por qué? porque es un tecnólogo el médico y entonces te tiene que decir lo que te tiene que decir no se puede decir no, 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 no sé esperemos el problema ¿cuál es? que esperemos podría estar muy bien no creo pero podría estar muy bien si no estuviéramos haciendo nada si esto fuera una cosa filosófica como hacemos con la gripe todos los años más o menos esperamos no es muy grave entonces bueno las cosas transcurren y todo bien pero eso no es lo que estamos haciendo acá estamos por acá hemos amputado y queremos seguir amputando la otra pierna y no lo digo contra el gobierno ni contra nadie todo el planeta está en la misma o la mayoría por lo menos entonces recién alguien me decía y para colmo la gente tiene en la cabeza una serie de modelos supuestos que son falsos por ejemplo cree que la cuarentena va a producir el pico me lo acaban de decir en el chat o sea que si no hubiéramos hecho nada nunca tendríamos picos nos moriríamos todos eso como los epidemiólogos algún modelo de eso da eso no obviamente no ninguna epidemia en el planeta pasó así no se murió todo el mundo porque eso está intrínsecamente en la matemática del modelo entonces bueno digámoslo por lo menos pero no es decirles no salgan de jolgorio mañana la cuestión está filosófica de que el modelo no ajusta pero no se ajustaría bueno en marzo el año que viene vamos a tener todos los datos y vamos a poder ajustar y vamos a poder decir cuál es el modelo opinión muy gorda de experimentalista cuando uno aumenta la cantidad de resolución de grano pierde capacidad de predicción se llama overfitting digamos o sea ajusta demasiado y no sirve para nada no es necesario decir ah no porque tengo uno acá otro que la Argentina no es un conjunto único no es un adiabático seguro que la Argentina debería ser separada en cuatro o cinco pedazos probablemente ahora el mundo ajusta con un pico con la ley de FARC y el mundo no es una sola cosa tiene una pandemia para todo el mundo junto ajusta y dentro de un mes no va a haber más en el mundo esa es la realidad como no hay más en España o no hay más en Italia en términos estadísticos el problema claro ahora la pregunta es parece como si esto fuera la estoy fea dejemos que se haga lo que se quiera no se quiere hacer lo que se quiera se está haciendo algo porque los políticos pobres le estamos diciendo nosotros a alguien será el modelo de CECIC no sé quién le está diciendo esto va a pasar si vos llegás a abrir la ciudad de Buenos Aires se van a morir cien mil diez mil cinco mil no creo que le digan se van a morir dos y los políticos dicen no dos son muchos entonces eso es lo que me preocupa la actitud no la cosa y sinceramente estando encerrado acá 60 y tantos días es bastante complicado porque de vuelta yo hago tecnología pero la mayor parte de la tecnología que yo hago no tiene consecuencias graves no se muere nadie si yo meto la pata no hago ni siquiera hago auto pero en ocho minutos se cierra automáticamente la sesión bueno no 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 sé César si hubo algo que te molestó te pido disculpas no 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 simplemente es que para mí no se puede hablar tranquilamente de decir no sé si el modelo ajusta o si lo voy a poder hacer o no yo vuelvo a insistir yo creo que todos los distintos modelos podríamos decir orden de magnitud se van a morir mil diez mil o cien mil esa es la cuestión básica para qué para decir al político cómo se hace está bien César de todas formas si yo fuera el político que no soy no me tengo que estar ahí cinco muertes veinticinco muertes siempre es complicado este tema entonces bueno yo te entiendo y vos tenés una mirada de los fenomenológicos de los granos de cáncer o de ataque al corazón bueno pero eso no te lo van a contar no sé mañana capaz te lo cuentan a mí no me lo van a contar porque por lo menos por lo menos me pego el grito es que hay que leer ya he fracasado absolutamente en este cosa yo lo hice para tratar de abrir la discusión no a esta discusión me parece fantástica pero la primera un mes tardó en que generase esta discusión y me parece ojo el CST Córdoba impecable impecable porque todo el resto del sistema científico prensa el CONICET ni siquiera y todo el mundo no hablemos eso privado o peor ni siquiera dejarte hablar esa es la cuestión básica dejarte decir algo ¿para qué? para que cuando las cosas vayan para el lado que a vos te parece alguien diga chi me parece que el tipo este tenía algún 10% de razón entonces podríamos ir para ese lado y eso ahora yo lo que no puedo es pensarlo como una cosa filosófica como si estuviera analizando Corea del Sur decir mira los coreanos le hicieron bien porque el contact tracing qué bueno qué lindo y lo vas a hacer en la Argentina no, no podemos y bueno para qué o sea como está experta bárbaro pero qué vamos a conseguir bueno que quería bueno llegamos al final dentro de poco se va a terminar la conferencia le quería pasar la palabra a Marieca estás ahí Marieca quería agradecer quería agradecerle muchísimo a todos los que nos acompañaron yo voy a poner ahí no sé si puse mi email si alguien tiene alguna pregunta después yo me ofrezco también ayudarlos para para ponerlos en contacto para transmitir alguna pregunta a alguno de los participantes les quiero agradecer acá hay mucha gente especialista que está escuchando mucha gente que viene de áreas afines de las ciencias sociales de la salud de la estadística yo sé que el CST va a seguir haciendo estas charlas y apelo a la mirada interdisciplinaria que vayamos a todas las reuniones que aprendamos que preguntemos y que de acá salgan también muchas colaboraciones hicimos esto con la esperanza de que se pongan a trabajar en conjunto intercambien ideas así que ese es mi mensaje me despido yo y lo dejo con Marieca para que ella los despida un abrazo bueno muchas gracias a todos los participantes en particular a todos los visitantes ha sido verdaderamente una reunión muy concurrida para empezar hemos llegado a un pico de 184 participantes bueno las discusiones que se han desencadenado son muy interesantes bueno esperamos que esta oportunidad se repita como dice Pancho sin dudas vamos a continuar con la organización de estas reuniones tratando de mirar este problema desde distintas perspectivas todo lo que ha ocurrido de la charla de hoy fue grabado y va a quedar a disposición de ustedes y todos aquellos interesados en las redes sociales y o en la página del CCT Córdoba así que bueno pueden consultar el Twitter el Facebook y la página del CCT con Iset Córdoba y allí nos seguiremos encontrando y por supuesto todos invitados para las próximas reuniones y como dice Pancho que sea este el origen de nuevos encuentros y de nuevas colaboraciones muchas gracias a todos muchas gracias Pancho porque tu participación ha sido muy importante tanto en la ejecución como en la preparación de todas las reuniones bueno gracias un abrazo muchas gracias para que ya si falta alguna ayuda nos contactemos bueno además antes de cerrar quiero agradecer al doctor Pechemi que nos ha acompañado activamente ¿cómo? activamente nos ha acompañado sí 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 se ha expresado mucho a lo largo del chat bueno así que bueno esperamos que continúe vamos a tener una sesión de ciencias sociales así que ahí él también va a ser un participante bueno queremos discutir desde todos los puntos de vista como ustedes ven desde la filosofía la sociología la historia además de la la computación el uso de datos la estadística así que va a haber un lugar para todos y todas bueno muchas gracias y buenas tardes nos vemos un buen buen día chau chau